Comienza el curso de entomología aquí en Grañén y lo primero, es muy importante, protegerse, Gloria. Sí, sí, hay que protegerse porque si no nos van a picar y no queremos picaduras. Lo mejor es taparse, cubrirse lo más posible, o sea, yo voy todo de largo para evitar que me pique. Pican, pican los mosquitos, hemos salido en busca de ellos. Lo primero es meterse al río. Lo que se está haciendo es comprobar la presencia de las larvas que hay, la cantidad y el estado evolutivo, es decir, la edad que tienen. Cantidad no hay poca, perdone que le interrumpa. Sí, es que estos años ha habido, bueno, ya veis que no ha habido muchas lluvias y eso ha hecho que se ha limitado bastante el caudal del río. Estas son de mosca negra. Mosca negra que es uno de los principales problemas de este año. Claro, sabéis que pasa que la saliva suya es muy tóxica, además son muy agresivas porque cortan la piel y es muy doloroso. Entonces es un verdadero problema para las personas, recordar todo lo que se está pasando y lo que pasó hace años en la ciudad de Zaragoza, pero no nos podemos olvidar, fíjate, algo importante que la gente no se da cuenta, el impacto que tiene en la ganadería de toda la zona de Aragón, son cercanas a los ríos porque estos animales se desplazan 5, 10, 15 kilómetros desde los ríos a picar. Entonces las ovejas, por ejemplo, los caballos no quieren comer, no quieren salir porque estos vuelan por el día, no salen en celo, entonces el problema económico es realmente importante a nivel de ganadería y luego fíjate en la agricultura, la gente que está trabajando en el campo, los problemas que tienen en la zona del Zinca, en la zona de Fraga, en las personas que recogen frutas. Osvaldo, eres el más internacional de los alumnos porque aquí venís de todas las partes del mundo. Pues sí, realmente apenas vi el curso me interesé porque es uno de los problemas de salud pública que tiene la región, por el impacto a nivel agrícola, de turismo también, hay que controlarlo. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido o lo que habéis aprendido? Pues nos ha sorprendido la cantidad de mosca negra que hay por esta zona y los problemas que está dando en el campo de la sociedad. Estos mosquitos, Gemma, y tú como médica lo sabes, ¿afectan a la salud también? Claro que afectan, los mosquitos en sí sí que se consideran vectores de bastantes enfermedades, hasta ahora muchas de ellas las consideramos tropicales porque sí que es verdad que malaria hemos tenido en España, pero la erradicamos en el 64 y bueno, ahora con todo el tema del cambio climático y demás, sí que estamos viendo eso, que ha proliferado el mosquito tigre, sobre todo por toda la franja mediterránea y que bueno, que sí que ya ha habido ya casos de dengue autóctono. ¿Tenemos preparado el desayuno de las larvas? De las larvas, efectivamente. Sí, además como hay mucha cantidad de agua, ellas van a buscar todavía con más avidez todo lo que le estamos poniendo porque lo que hacemos es engañarles, le presentamos el producto que ellas piensan que es una parte de su alimento, entonces lo cogen con avidez y se lo van a comer, claro. Un producto que parece chocolate, desde luego no lo es, ¿en qué consiste? Bueno, son unas bacterias, un bacillus durigensis, que ese es el nombre científico, que segrega un producto, unas esporas que en el digestivo de las larvas cristaliza, entonces se pega a la pared y le rompe la pared del digestivo y de esa manera mueren. La efectividad depende desde luego del caudal del río y eso es precisamente lo que se está comprobando, aunque es muy curioso la forma de hacerlo. Sí, bueno, es una forma manual y bastante casera de comprobar la velocidad del río para luego sacar el caudal. ¿Con un trozo de naranja, con cáscara de naranja? Exactamente, hemos tomado primero una distancia concreta, que en este caso son 10 metros, Oscar está lanzando una piel de naranja que es biodegradable y lo va a contaminar y se ve bien por su color, entonces cuando llega a los 10 metros, Adrián para cronómetro, está haciendo varias mediciones y luego la media, entonces ya con eso tenemos una formulita de velocidad-espacio partido por tiempo y ya te sale la velocidad. Porque a la hora de poner en marcha estos tratamientos es muy importante el caudal, ¿no? Sí, la cantidad de producto que tienes que tirar va en función del caudal. Un tratamiento con el que ya terminamos y le decimos adiós a las larvas. Pues exactamente, adiós. ¡Hasta luego!